En esta gallera de Macondo, con tres personajes que conocen mucho, pero mucho, de los secretos de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Alguna vez Gavito dijo que en Sucre Sucre no se conocía a la gente por su nombre, sino por sus intimidades, era más fácil conocer eso. Eso es lo que realmente queremos buscar ahora, las intimidades de muchos personajes de Sucre Sucre y de Aracataca, donde García Márquez vivió su infancia y tuvo ese aprendizaje que lo llevó también a la literatura, porque es curioso saber, es interesante saber, que él mismo lo dice, él mismo lo cuenta, cómo a través de ciertos elementos elementales que uno no tiene en consideración, como es el de haber aprendido a entender a través del olfato cómo era el mundo, que se lo enseñó su maestra Rosita Ferguson. Él aprendió a entender, casi como los simbolistas franceses, que el mundo se podía captar a través del olor, de los ojos, del sabor y del tacto. Y él lo narra, y él tiene esa impresión desde muy niño. Vamos a hablar hoy, esta noche, con con Venancio Aramis Bermúdez, con Rafael Darío Jiménez, y con Jaime García Márquez. Rafael Darío, vamos un poco despacio. Javito decía que la funeraria, la equidad tenía un eslogan, decía, no corra que nosotros lo alcanzamos. Mi pregunta es, a ver, el maestro Vinges, el sabio, que de 100 años de soledad, ese personaje Ramón Vinges, que llegó en 1914 y se estableció posterior, estuvo primero en Ciénaga, creo, si no me equivoco, y después se estableció en Barranquilla y hizo la revista Voces, alguna vez le dijo a Gavito que la Atenas de Sófocles no fue nunca la misma de Antígona. Yo pensaría lo mismo, o sea, la aracataca de Gavito no es la misma aracataca de hoy. ¿Tú qué crees? A ver, lógicamente que el tiempo va cambiando, es variable. Si analizamos desde que la llamaron la Santísima Trinidad de Aracataca, cuyos documentos distan por allá de la misma época, cuando ocurrió la Revolución Francesa, 1789, hay unos documentos que se encuentran, hasta la que recibió el enclave bananero y posteriormente cuando se va el enclave bananero y pasan muy cerquita ellas esas otras maneras de negociar que hubo en el país, como ciertas bonanzas diferentes al banano, lógicamente ha habido como tres tiempos grandes en las cuales Aracataca ha cambiado, pero a veces los viejos cataqueros dicen que la querían como era antes, porque era donde llegaba mucha hojarasca, esa hojarasca entre comillas, era un término como despectivo para los advenedizos, los que llegaban al pueblo al rebusque, que eran los turcos, los italianos, etcétera, pero todo cambió después de la huelga bananera y lógicamente cuando ya se va del todo la compañía frutera, que ya tenía el nombre de Compañía Frutera de Sevilla, entonces quedamos a la par de todo el resto de Colombia y como mendingando a los gobiernos para que nos mejoren las cosas que antes sabíamos hacer. A mí me gustaría corroborar, anotar algo extraordinario de la actualidad. Yo fui contralor de Aracataca del 98 al 2000 y el alcalde, cuando Bogotá giraba los recursos cada dos meses, el alcalde cogía el dinero para jugar gallos, él tenía una cuerda propia y se iba a cualquier capital de los departamentos del Caribe colombiano a jugar gallos, a apostar con la plata del municipio. Yo puse la queja a la Procuraduría, yo era el contralor, puse la queja a la Procuraduría el 4 de noviembre del 98 y fueron dos profesionales universitarios de la Procuraduría del Magdalena a la Contraloría el 26 de agosto del 99, jueves. Llegaron a las 8 de la mañana y se fueron a las 7 y media de la noche. Así fue la pila de fotocopias que se llevaron. Y el 2 de septiembre de ese año 99 suspendieron al alcalde y al tesorero tres meses y después tres meses más, pero alcanzaron a tener cuatro meses de suspensión. Cuando lo suspendieron, el personero y mi persona, que era el contralor, fuimos amenazados de muerte y el gamonal político de Aracataca se me botó a la oficina y me increpó. Tú no tenías que denunciarlos, tenías que irte con él para la gallera y apostarle al gallo canahuey. Fantástico, ¿no? Fantástico. Jaime, ¿qué recuerdas tú de Aracataca? Bueno, yo conocí a Aracataca ya muy tarde, con relación a mis hermanos. Más o menos tenía como 17 años. Y me acuerdo que cuando fui a Aracataca me bajé en la casa de los Barbosa y allí tuve la oportunidad de pasar dos días y enfrente me tocó el doctor Barbosa. Inmediatamente a mí me impresionó porque Gavito había hablado de los ojos del doctor Barbosa. Eran unos ojos siempre azules. Y a mí me llamaba la atención prácticamente no almorcé con tranquilidad porque el doctor Barbosa, lo que yo conocía de él era tanta cosa mítica que me salía un poco difícil de poderlo entender. Porque recuerden que el doctor Barbosa es el personaje, el médico famoso ese que está siempre en las matanzas, las bananeras, etc. Entonces, fíjense que de Aracataca yo conozco realmente muy poco y además muy tarde. Algunas otras anécdotas, pero no vale la pena porque seguramente ellos tienen más de este ayopío. Ok, ok. A ver, Rafael Darío. Yo recuerdo que hace unos años, bastante ya atrás, tú venías a Bogotá, salías de Santa Marta, venías a Bogotá a averiguar sobre Nicolás Márquez y íbamos a la Biblioteca Nacional para averiguar la historia del abuelo de Gabito y encontramos algunos datos interesantes que él se sorprendió porque los había olvidado. Cuéntanos cómo fue esa historia, cómo llegas tú al Hotel Caribe o al Hilton, no recuerdo, que él te invita y tiene una frase muy célebre, dice cuando no encuentres más que decir de mi abuelo te autorizo de que lo inventes. Bueno, sí, todo fue porque mi paisano y compadre Eduardo Marcel Estaconte se encontró con Gabriel García Márquez en Cuba, en La Habana y Eduardo se había encontrado conmigo aquí en la Feria Internacional del Libro. Yo le había comentado que estaba atando cabos para escribir una biografía o una semblanza del coronel Márquez ya que casi nadie hablaba de él. Pero Eduardo cuando se encuentra con Gabo le dice que yo estaba escribiendo era un libro, una novela, una biografía inmensa que ya estaba avanzada. Entonces Gabo le dijo me interesa porque estoy recogiendo datos para las memorias y tú vives en Nueva York. Yo dijo, sí, Eduardo viví en Nueva York. Dijo, cuando yo vaya a Colombia te voy a avisar para que me ubiques a esa persona. Y así fue. Eduardo me llamó, me dijo que Gabriel García Márquez quería hablar conmigo sobre el tema del abuelo. Bueno, pues a mí me sorprendió. Yo trabajaba allá siempre con temas culturales de la comunicación, etcétera, en Santa Marta y asistí a esa cita en el Cartagena Hilton una tarde pues en la que la cita era a las 4 de la tarde y ya habíamos hablado por teléfono. Él me había pedido que le confirmara que lo llamara a la una de la tarde que era la hora en que él almorzaba cuando estaba en el Caribe colombiano y lo llamé a mí y me confirmó pero él me dijo así oye, ¿tú sabes dónde queda Boca Grande? Y yo le dije, claro, yo sé dónde queda. No, es que yo te lo digo porque como tú eres de esos pelados corronchos venidos allá de esos pueblos como vine yo de pronto no sepa, no conozcas a Cartagena. Yo sé que estaba mamando gallo. De tal manera yo llegué allá a las 4 de la tarde y él llegó y estaba Mercedes, su esposa pues ya yo estaba enterado de algo que para hablar con García Márquez si uno iba a anotar cosas tenía que ser no con grabadoras sino a lápiz, anotando y así me le presenté yo pero en realidad él era el que quería hablar conmigo yo no con él. Entonces arrancamos y cuando ya íbamos en un momento que él me dice que el abuelo había nacido en el año 35 y yo le dije, yo lo siento mucho Nicolás Márquez nació en el año 37 entonces él coge el dedo índice y me lo pone en el pecho, en el corazón me dice fuerte y tú crees que vas a saber más que mi madre yo le dije hombre, el estado en que ella está ahora no sé, pero yo tengo algo que le puedo demostrar una fuente del diario El Estado le llevé la fotografía que le había hecho mírenlo y precisamente decía el consejo de Aracataca lamenta la muerte de Nicolás R. Márquez y él me dice ah carajo pero yo estaba en Sucre y yo, no sé dónde estaba usted sí, porque ya yo me había ido unos días, unas semanas unos meses antes según los biógrafos se fue en diciembre del año 36 para Aracataca bueno y ahí quedamos amarrados él me insistió en que con tanta información que tenía del abuelo que le había suministrado por qué no escribía una biografía yo le dije pero es que una biografía es una especialidad y yo te entiendo pero tú estás joven toma una crónica escríbela hoy mañana otra y las juntas todas y te resultan en el año una crónica grande y puede ser una novela bueno de todas maneras salimos y cuando estamos ya para despedirnos él me dice tomaste en serio lo que te dije y yo le dije bueno me va a tocar no sé qué hacer pero me va a tocar es un reto y me gustan los retos a los cataqueros no gustan los retos entonces me dice mira es que si te encuentras en un callejón sin salida quiero decir que no tengas más nada que argumentar sobre el viejo yo nieto de él te autorizo para que inventes porque de eso vivo yo muy bien muy bien venancio alguna vez el coronel el coronel se cae de un árbol y tiene un accidente ¿qué pasó después? en el año 35 se cayó de un árbol estaba buscando un loro que se subió al árbol y se cayó se enfermó entonces mandó a buscar al alcalde Guillermo Baena el alcalde vino a la casa al lado de la cama le pusieron una silla y le dijo ayúdeme yo necesito darle comida a mi familia ayúdeme yo le pusieron una farmacia a Gabriel Eligio ahí se vende poco y ahora el gobierno me exige que tengo que pagarle a un químico farmacéutico por la expedición de la droga por la venta de la droga la droga de los nervios entonces ¿qué vamos a comer? si vamos a pagarle todos los meses un sueldo a un químico farmacéuta yo voy a tratar de ayudarle él fue y por decreto nombró a Gabriel Eligio vacunador para que ganara un sueldo mensual y reunió a los prestantes de Aracataca entre ellos el señor Atilán Ortiz que después fue alcalde fue personero y le hizo ver que el coronel estaba enfermo y que el coronel era un empleado público desde que llegó a Aracataca que había que ayudarle que había que quitarle la figura del químico farmacéuta para la droguería que tenía Gabriel Eligio y han sabido hacer un diploma que dice la junta de títulos médicos de Aracataca atendiendo a las capacidades y los estudios de Gabriel Eligio García le confiere este diploma como médico homeópata entonces cuando el abuelo murió el 4 de marzo del 37 la familia se fue en abril a finales de abril para Sucre Sucre y allá pusieron un consultorio el médico de los globulitos blancos el médico homeópata era Gabriel Eligio usted debió conocer ese consultorio esta mañana le preguntaba y que hicieron el diploma es fantástico conseguir ese diploma yo no lo conocí no lo conoció pero él levantó a la familia como médico homeópata en Sucre yo conocí un diploma pero distinto a ese no sé si fue que lo modificaron yo no sé si fue que lo modificaron porque el diploma que yo conocí en Sucre bueno además yo estaba muy pelado yo soy el sucreño yo nací en el año 40 y resulta que cuando uno ya se supone que tiene el uso de la razón son 5, 6, 7 años yo mis hermanos ya estaban volando 7 más 13 que me lleva Gavito ya tenemos 20 años de diferencia y yo sé muchas cosas de Gavito y de la familia por pura oída y estas cosas pues lo que sí sé fue que tiene un diploma de médico de dónde vino si no sé el vivir para contarla García Márquez refiere que él vivía en Sucre Sucre del consultorio de médico homeópata le llamaban el médico de los globulitos blancos sí eso sí eso sí tampoco sabía que le decían el médico de los globulitos blancos repito el hecho que yo no lo recuerde justifica precisamente por la edad que yo tenía por eso no me interesaba eso pero Jaime como recordaban en la casa ya al abuelo al abuelo Nicolás que fue tan importante para la formación de Gavito inclusive literaria recordemos que cuando él recibe el atlas el diccionario atlas era realmente haber recibido toda la información del conocimiento en ese entonces no había internet no había nada de esto la tecnología que hoy conocemos y él lo pierde creo que el 9 de abril se le pierde aquí en Bogotá y era la forma de hablar la forma de conocerse que había en ese momento y entonces el viejo Nicolás realmente fue un hombre que lo educó lo educó en el sentido de que le hizo crecer con fuerza entonces ¿cómo era recordado el viejo Nicolás allá en la casa? tanto en Sucre Sucre como allá después en Cartagena bueno te repito yo no conocí al abuelo el abuelo muere en el 37 no ¿cómo era recordado? bueno la manera de recordarlo realmente te repito no me acuerdo muy bien porque ya en ese momento cuando yo estoy un poquito ya mayorcito ya estos jovencitos Gabito y Luz Enrique ya estaban volando y yo vengo a conocer realmente a Gabito pues muy rápidamente y muy ligeramente en el año 45 por ahí cuando tenía 5 años que llega cualquier día después procedente creo que ya era parece que era aquí de 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 Barranquilla alguna parte lo cierto es que yo no tampoco viví esa época a ver cuéntame ¿cómo crees tú que es el viaje a Sucre a Sucre Sucre ¿qué pasa allá? De acuerdo a lo investigado no sólo con pariente de Gabriel García Márquez sino con la búlgata la tradición oral del pueblo porque en Aracataca todavía hay ancianos de 109 años y hay algunos que acaban de fallecer y que deberían tener más ellos contaban pues toda esa incidencia de cómo era la familia Márquez y Guarán la disciplina del coronel que fue lo que heredó García Márquez indudablemente si García Márquez no hubiera tenido esa disciplina en su vida para todas las cosas heredada de su abuelo de pronto no hubiera surgido pero aparte de ese entorno del banano de gente de todas las pintas étnicas culturales sociales que llegó al pueblo que percibía al niño con las leyendas traídas de la Guajira y también la afición que había visto del padre pues que el padre era un gran violinista era un gran bailarín era un hombre pues que también hacía un buen uso de la palabra era un poetastro y no bebía casi no tomaba alcohol entonces todas esas cosas incidieron en el niño más las cuatro o cinco mujeres que habían en la casa que alguna vez García Márquez dijo que él no sabe cómo no salió Poyerón pero pero son cosas que él vio en ese entorno y de pronto él me dijo esa vez que conversé con él me dijo cualquier tarde llegó mi papá estaba perdido y como el abuelo estaba agonizando él llegó y nos cogió a los cuatro o cinco hermanos que habíamos y nos montó en el tren de las dos de la tarde para Ciénaga de Ciénaga en el puerto de las Mercedes llegamos pasamos toda esa noche y en la madrugada nos fuimos para Magangué por el mismo río de allí nos internamos a la mojana Sucre Sincé esa fue la parte donde ya comienza él a desolvidarse del abuelo pero lo que querían era que él no viera morir al abuelo podría ser doloroso un impacto tremendo en ese niño que era un consentido que en la casa era un rabito detrás para todas partes el abuelo lo llevaba y ojo él el abuelo tenía prohibido que lo regañaran que le pegaran que lo asustaran cualquier cosa él era un niño consentido y aparte de eso la profesora Rosalena Fergunso le había impuesto la pedagogía de María Montessori que tiene algo con eso de dejar al niño que se autodescubra y descubra el mundo el entorno y realice las cosas en ese sentido García Márquez tuvo pues comparado con los demás niños que nos dieron correa y chancleta él tuvo suerte en ese abuelo y fue la mayor influencia que yo he visto para que él tuviera la disciplina en su vida muy bien Ferancio a ver te voy a hacer una pregunta a ver cuando él montaba en el tren con el abuelo también pasaban por un árbol frente a un árbol que se llama una finca que se llama Macondo ¿qué es el Macondo? el Macondo en 1888 Vivijay tiene un corregimiento de indígenas chimilas llamado Macondo a orilla del arroyo Macondo o sea son los nombres de allá yo tengo registros documentales de que los indígenas chimilas le decían Macundo ese era el nombre en chimila Macundo el entomólogo alemán Arnold Schultz que llegó a Santa Marta en enero del 25 para la comisión de baldíos de la zona bananera y se fue en junio del año 8 el 8 de junio del año 28 se fue de Santa Marta enfermo para Alemania él llevó una colección de mariposas esa colección está en el archivo de ciencias de Berlín y en la colección en la parte del fondo hay unos párrafos escritos sobre la subregión de Aracataca y él dice que en la finca de Manuel Julián de Mier que era Zacapa en la vía de Arretén hoy al sur de la finca era un bosque de macondos de árboles de macondos que los estaban descuajando y dice ¿qué será de este país en el futuro? se están descuajando esos árboles que nos están dando la naturaleza los están tumbando todos para sembrar algo para ganarse unos pesos dice él en el informe el entomólogo Arnold Schultz adicional a eso al finalizar la colonia para 1807 vienen a Cartagena Humboldt y Bonplan y ellos en Turbaco conocen el árbol de Macondo y quien les consiguió el viaje a las colonias en América fue Antonio José Cabanillas que era ministro del rey y en honor a él le pusieron en el árbol el nombre Cabanillesia Platanifolia por eso se llama en honor a Cabanillas entonces todo eso es del Macondo y en Sevilla hubo una finca que se le fue adjudicada a la tierra en 1807 a al señor Carr que era inglés que era del ferrocarril era de los que trabajaban con el ferrocarril esa finca él la llamó Macondo y cuando García Márquez pasa con la mamá con Luisa Santiago en el año 57 que iban a vender la casa había una estación férrea en Macondo en la finca hoy hay un caserío en ese momento era la sola finca hoy hay un caserío y hay escuela en el caserío ese y él el tiquetero el el director del viaje le pide el tiquete Macondo 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 vamos a llegar a Macondo quienes se quedan tiene que devolver el tiquete y él oye el término y él lo dice en Vivir para Contarla me encantó tanto la sonoridad del término yo el término lo escuché desde niño pero en ese momento revivió sin embargo él no conoció el árbol él dice que no lo conoció yo me permití traer en la vía a Monte Rubio en la finca hacia en la vía en la vía que va a la finca de José Norberto Bedoya Prada le decimos el mono Bedoya esta es la semilla del Macondo y esto en el verano se abre y trata de caer y la brisa lo arrastra y lo lleva y lo lleva y esto no pesa nada estando seca y lo puede llevar 50, 20, 100 metros y dependiendo de donde caiga si es húmedo él inmediatamente se pega pero si es seco se pudre la hormiga se come la almendra que va en el centro esta es la semilla del árbol Macondo eso le puedo decir yo muy bien muy interesante esa muestra del árbol muy bien Jaime cuando están en Barranquilla la familia está en Barranquilla están muy mal económicamente el tío Juanito que está en Santa Marta y trabaja como contador ganándose muy poco dinero le envía uno o dos pesos semanalmente a la familia en un barco de cabotaje que se llamaba La Aurora y recuerdo que se llamaba La Aurora porque ese barco de cabotaje era de un tío mío de Marco Hernández y cuando tomábamos alguna cerveza allá en Cartagena él nos contaba eso ¿qué recuerdas tú de cómo era esa historia? Otra vez la historia yo me la sé de oída me la sé de esta manera efectivamente Gavito iba quincenalmente o semanalmente no lo puedo decir el tiempo a la intendencia fruvial de Barranquilla porque el tío Juanito le mandaba dos pesos a mi mamá pero en algún momento de de esas Gavito no pudo ir y encomendaron a que fuera Luz Enrique Luz Enrique era en esos momentos ya un tocador de guitarra y todas estas cosas y cuando él venía con sus dos pesos pasaba por una una tienda de de chino que se llama el Tokio y había una traga perra y él comienza a gastarse los dos pesos cuando llega un momento que ya no le faltaba sino un 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 hierro un hierro porque era unos equivalentes comienza a pensar que definitivamente la familia no iba a tener para comer la semana y comenzó a pensar también a irse donde un pariente de mi papá a vivir porque no podía evitarlo y cuando mete la última la última moneda se descarga una cantidad pero mucha cantidad de plata y o de figuras que significaban plata y él llegó un momento que en él cuando cuando le caen cuando le caen esas se emociona tanto y sale corriendo para para allá para la casa el cuento este no tendría mucha importancia si no fuera porque mucho tiempo después Gavito me llama allá a Cartagena ya estamos viviendo en Cartagena yo nací en Sucre nos fuimos a Cartagena yo fui después a Santa Marta y regreso a Santa Marta estamos hablando del año 2000 2005 algo así me llama por teléfono y dice mira Jaime yo necesito que tú te conquistes a Luz Enrique para que me permita modificar la historia sencillamente él dice que se recibió solamente dos pesos yo quiero que le pidas permiso para que yo diga que fuera una cantidad de monedas como de diez pesos entonces efectivamente yo llamo a Luz Enrique y le digo mira Gavito quiere que tú modifiques esta historia y dice mira yo no puedo modificar esa historia la razón es muy sencilla porque el día de los famosos dos pesos contense que yo tenía teníamos puesto un pantalón que había hecho mi mamá y otro que le había hecho a Luz Enrique a Gavito con un con un premio que se ganaron en un programa eso de canciones y ellos se ganan dos pesos por lo tanto si yo digo que son diez pesos no puede ser esa historia valedera porque mi mamá cuando está haciendo los dos pesos no le alcanzó la plata para el bolsillo y ahí no cabrían dos pesos de ninguna manera entonces cuando yo le contesto le contesto a Gavito me dice Gavito definitivamente Luz Enrique es el genio de la familia pero no podrá ser nunca nunca escritor bien muy bien yo quería agregarte algo de Macondo Macondo si tú te ubicas en el continente africano buscas el país de Angola en Angola hay un pueblo que se llama Macondo por lo tanto la palabra es africana y muy diferente esa palabra llegó diferente a la palabra cumbé de cumbia que dicen que la trajeron nuestros esclavos negros pero esta llegó posiblemente a raíz de la imposición del enclave bananero ya que los norteamericanos acostumbraron a utilizar las tierras de la zona bananera para probar con muchos frutos y especialmente variedades de banano está el Gold's Mitchell el Cavendish que son los más rentables pero probaron con ese banano Macondo proveniente de ese pueblo africano Macondo al cual los nativos le llamaban alimento para el diablo el licondo de Macondo ya que su cascara es roja así como la brasa y todos unidos los cajos así parecen brasa entonces de ahí es donde viene más o menos ese inicio y es donde está la finca Macondo pero más tarde por qué decayó ese árbol porque cuando los norteamericanos comenzaron ya a también enviarlo a los puertos de ellos y de otras partes ese banano cuando iba con los otros era el primero en madurarse en primero en podrirse entonces no sirvió nunca para la exportación y tradicionalmente pues también hay un juego como de 12 caras un cubo de 12 caras que los campesinos allá utilizaban como Macondo está el árbol que ya nuestro amigo Venancio pues ya explicó de una manera científica el nombre pero esa palabra Macondo los cataqueros y fundanenses que tengamos de 50 años en adelante creo que recordaremos cuando veníamos en los trenes en el especial o en el de palito cuando íbamos para Ciénaga o Santa Marta veíamos hacia el lado derecho pasando frente a Guacamayán el nombre Finca Macondo que fue el que vio Gabriel García Márquez y según relata en memoria para contarlo cuando en el año en el año él tenía 22 años aproximadamente no en el 57 fue cuando se vendió la casa pero es que él llegó primero con la mamá a vender la casa y después pasaron muchos años hasta que se vendió y Gabo tenía 22 años estaba en el Heraldo más o menos y es cuando él recuerda que el sabio catalán le había dado un regaño pues después de haberle alabado su mamotreto de la casa el inicio de 100 años de soledad se lo había alabado por los personajes los hechos las historias las mitologías todo un acierto con la excepción de que le cambiara el nombre que utilizaba en ese pueblo para ese libro en el pueblo él como todo joven con su maestro pues de una manera arrogante como que no le gustó pero cuando la madre lo invita a Aracataca a vender la casa y ya en la mañanita toman el tren de Ciénaga hacia Aracataca y van pasando por Guacamayal él ve el titular que dice Finca Macondo y es como si dijera Epfal ahí se le enciende el bombillo y dice este es el nombre que voy a utilizar para mi novela y fue el que utilizó ahora ¿cuál era el que utilizaba que tenía anteriormente? Barranquilla y no podía ser Barranquilla en esos momentos Barranquilla la habían denominado la puerta de oro de Colombia era la ciudad más industrial del país muy todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en la historia que él tenía en Macondo Ok, muy bien Venancio hablemos ya ahora de ese García Márquez periodista ¿cómo es esa historia de su llegada después del 9 de abril en un avión a Cartagena comienza a trabajar en el periódico del Tuerto López de la familia del Tuerto López del poeta cartagenero le pagan una miserableza 32 centavos que no le alcanza para pagar un hotel y tiene que dormir en los bancos de la calle ¿qué puedes tú recortar de ese momento de esa historia? Bueno, cuando García Márquez llega a Cartagena a raíz del 9 de abril del Bogotazo él prácticamente llega muy pobre de aquí de Bogotá pero ya tenía los pininos dados en el Espectador entonces él llega a Cartagena y quien le abre las puertas es el señor Zavala en el en el Universal en el Universal el señor Zavala le ve diariamente los escritos todos los escritos y ve que el tipo tiene la chispa y entonces él recomienda que García Márquez deben pagarle más entonces en esa forma él trata de ir superando con la ayuda del señor Zavala Clemente Manuel Zavala Clemente Zavala Clemente 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 pero hay que recordar que quien lo lleva donde él es Manuel Zapato Olivella ellos se conocieron aquí en Bogotá y por eso lo llevó allá donde Zavala en todas las ciudades donde estuvo Gavito siempre está Manuel Zapato Olivella es un personaje muy extraño en Bogotá en Aracataca en Valledupar en La Guajira en Cartagena en Barranquilla siempre está al lado de García Márquez por coincidencia pero siempre está así es es que a veces parece dice uno los amigos así dice parece que Gavito y muchos escritores de esa generación como que quedaron en deuda con Manuel en algo porque Manuel era como un guía para ellos los ayudaba mira lo que dices en Santa Marta cuando el Bogotá aquí perdón en Bogotá cuando el Bogotazo ya se habían conocido y después se conocen en Cartagena cuando lo presenta ante las personas del Universal luego cuando Manuel Zapato Olivella está haciendo sus prácticas de médico allá en La Paz en el pueblo de La Paz Los Robles que se llama Los Robles los pueblos de La Paz que algunos dicen que es Cesar que es Guajira pero bueno hace parte de la gran provincia del Magdalena o del gran estado del Magdalena y allá en un momento en que la turba Chula Vita había hecho un desastre con el pueblo el pueblo estaba triste Gavito y Manuel Zapato Olivella para alegrar al pueblo habían querido imponer implantar un festival vallenato ese es el primer antecedente del festival vallenato pero los hermanos López y otros estaban muy tristes y ellos no tocaron le fracasó eso a Gavito posteriormente que es lo que viene a ejecutar a realizar en Aracataca el 16 de marzo de 19 del 18 de marzo de 1966 según los registros del Tiempo y El Espectador y también del Diario del Caribe y El Heraldo están esas fechas o sea que fueron dos años antes del festival de Valleduparno un festival que con mucho respeto han sabido llevar nuestros hermanos vallenatos pero ni Consuelo ni Escalona ni Tomás Darío Gutiérrez o los demás investigadores del vallenato en sus páginas desconocen ese capítulo que se anticipó Gabo con Álvaro Cepeda Zamudio y también subo Rafael Escalona con Lacho Mendoza y muchos otros más eso fue en Aracataca y míjate que influyó mucho en esa idea cuando el zapato Olivella Jaime cuando en el año 1982 cuando le otorgan el Nobel a Gabriel García Márquez tu mamá no se puede enterar porque no hay teléfono cuéntanos esa historia está dañado el teléfono hace meses sí acontece que ya tenían como dos meses todo el barrio estaban sin sin teléfono y cuando se sale la noticia del Nobel alguien le dice a a mi mamá que tenía ganas además de no perdón Juan Gozain se ingenió para averiguar quién podía tener un teléfono cercano a la casa y efectivamente por alguna razón que no sé había un teléfono enfrente que si estaba funcionando y allá van a mi mamá llevan a mi mamá a hablar por teléfono y es donde hace la famosa la famosa la famosa la famosa conversación con que tiene mi mamá con 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 de la de la anécdota de la anécdota interesante de eso es que le preguntan le preguntan a mi mamá en ese momento que cuál era el deseo más grande de su vida en ese momento dice que me arreglan en el teléfono muy bien quiero hacer una otra otra algo más sobre eso mi mamá pasó algún tiempo y yo vivía en Santa Marta y me dice mi hijo yo estoy preocupado porque preocupada porque pienso que la gente imaginar que yo soy una yo soy una mujer ignorante cómo es eso y yo mami lo que pasa sencillamente es que esa respuesta es exactamente a lo que tú querías yo quiero que me arreglen el teléfono pero paralelamente a ese momento también al día siguiente le preguntan a mi papá creo que fue Tatis le va a hacer una entrevista y le dice señor García qué siente usted en este momento que a su hijo le dieron el premio Nobel y le dice me siento como se siente un niño cuando le regalan un confite muy bella respuesta hay una anécdota también que yo le he comprobado alguna vez tratando de buscar en el mes de diciembre cómo había sido el viaje en el avión a Estocolmo y la pelea que hay hay un periodista que no gustaba de que fuera una delegación de músicos que para él eran muy populares para presentarlo ante los reyes del Nobel y esas páginas inclusive desaparecen de los archivos del tiempo si usted va a averiguar 1982 el mes de diciembre para averiguar quién se oponía a que fueran artistas colombianos en el avión a Estocolmo a alegrar el Nobel como lo había pedido mi hijo García Márquez encontramos de que esas páginas no están ¿tú qué sabes de eso? La verdad es que yo me he dedicado más a investigar sobre Gabo Gavito el niño de Aracataca y a veces de las cosas ya Gabo ha hecho ya lo que casi todo el mundo sabe pero recordando de ese tema algo parecido de Artañan el periodista de Artañan fue el que se le opuso a eso sí pero yo realmente yo más bien recuerdo es algo que a mí me dio risa se hizo un High Festival en Aracataca hace dos años y la gente quería preguntar algo a ver dijo Jaime Abello Banfi a ver qué es lo que quieren preguntar entonces se levanta un profesor imagínate lo que la gente curiosa en Aracataca ¿por qué Mario Vargas Yosa le metió una trompada a García Márquez? son cosas que bueno estaban fuera de tono de acuerdo a la conversación que se estaba dando de altura pero son las preguntas del pueblo lo que la gente hace lo mismo que también nos inquieta que cuando Gabriel García Márquez sacó o editó editaron en Buenos Aires su novela allá en el año 67 muchos diarios capitalinos dijeron como si fuera una novela más del trópico algo que no iba a ocurrir nada y conozco a un escritor de la costa que vive aquí Roberto Montes Matiu que se ha encargado de recoger todos los textos de los escritores de esa época que escribieron contra 100 años de soledad Roberto tiene un texto bien especial sobre ese tema y esas son las cosas que de pronto a uno le da curiosidad ahora lo que me dice de D'Artagnan pues fue cuando el novel la verdad creo que Jaime más bien puede saber de ello si cuando iban volando hacia Estocolmo bueno el avión recoge a Gavito creo que fue en Barcelona y lo primero que le dicen a Gavito es que parece que es el embajador colombiano que no estaba de acuerdo con la cuestión de los vallenatos porque iban a ser ridículos iban a ser el oso y cuando se lo plantearon a Gavito dicen bueno si no van los vallenatos yo no recibo el Nobel resuelvan ese problema eso me lo dijo Gavito y por eso fue a la brava que se lo dejaban sentar fuerte posición muy buena fuerte posición si había como una especie todavía de una separación entre Bogotá y la costa en ese momento todavía no sobre todo el tiempo que el tiempo le negó publicar alguna vez un cuento a García Márquez mientras el espectador lo acogía con Ulises que recuerdas tú de eso García Márquez el espectador fue muy amplio amplísimo con García Márquez él cuando se viene de Zipaquirá que llega aquí a Bogotá a estudiar a la nacional sacaba sus artículos y el espectador le abría las puertas y le pagaban entonces el tiempo no el espectador el espectador toda la vida ha sido un periódico más liberal mucho más liberal eso lo recuerdo y lo he leído a mí me gustaría si me salgo porque no me he hecho la pregunta cuéntanos cuéntanos cómo llega Aureliano en una canastilla a Macondo ah bueno cuéntanos esa historia porque hay una niña también así en la historia real correcto en el año 1913 en Ciénaga vivía un señor que hacía las veces de abogado Brunto Interillo tenía mucho dinero Manuel Salvador Pinto Mozo y él le consiguió que la nación le adjudicara a Jean Minet tierras en plato a la inmobiliaria francesa de plantaciones que le tierras también en plato y en el mes de marzo de 1913 estuvieron en Aracataca los generales Benjamín Herrera y Florentino Manjarres firmando en la notaría de Aracataca en escrituras diferentes pero con números continuos un poder de cada uno de ellos a Manuel Salvador Pinto Mozo para que le considera con el Estado la finca Colombia para Benjamín Herrera y la finca Gavilán 260 hectáreas para Benjamín Herrera y 2.500 hectáreas de Gavilán para Florentino Manjarres este señor estuvo en Aracataca en el mes de octubre del año 13 y se bajó cuando estuvo en marzo cuando estuvo en octubre en la casa de Bonifacio Yance el esposo de Santo Zamora ellos tenían ambos más de 50 años y no tenían hijos estaba de vacaciones la sobrina de Santo Zamora Rosario Evilla Zamora sobrina hermana de la mamá de Cruz Zamora vivía en Ciénaga y la muchacha comenzó era una señorita y comenzó a moverle el ojo y a moverle el cuerpo al tinterillo al Salvador Pinto Mozo cuando ella llega en febrero a su casa estaba embarazada en Ciénaga ella llega a Ciénaga estaba embarazada el papá detestó el embarazo el señor era casado nace una niña y ella no tenía sino solo los pechos para darle la leche no tenía como comprarle ni la ropita ni el zapatico nada exactamente darle la tetica nada más entonces ella se busca el artificio de una canastilla mete a la niña en una canastilla y la lleva a la estación del ferrocarril y busca quién va para Aracataca que ella conozca porque ella ya había estado en Aracataca en vacaciones varios meses hazme el favor y me la llevas al tío Bonifacio esta niña y la niña llega a Aracataca y la reciben la educan le dan el apellido entonces ella se llama Petra Yance Zamora ella crece y todo el pueblo le decía la niña de la canastilla la niña de la canastilla cuando se va a casar en el año 34 con José Pérez Suárez que era atinteriado de la UNEFL Company y después fue empleado del municipio se casa la niña de la canastilla García Márquez asiste al matrimonio de la niña de la canastilla y le pregunta a la abuela abuela ¿por qué la niña de la canastilla? entonces la abuela le cuenta lo que pasó en la novela en el realismo mágico Mauricio Babilonia ponía la escalera en el baño levantaba las tejas y entraba cuando Memes se estaba bañando las muchachas de la casa del servicio preparaban todas las infusiones el baño duraba dos horas le preparaban todas las infusiones para que ella se bañara un momentico y algún día se dan cuenta que el tipo se estaba subiendo todas las noches y llaman al inspector lo invitan a un almuerzo y mandan a la guardia esa noche y le disparan cuando se sube en la noche y queda inválido de por vida en una silla de ruedas Mauricio Babilonia el de las mariposas amarillas el papá José Arcadio manda a Memes embarazada el pueblo no sabía el tipo lo hirieron por ladrón de gallinas y Memes la mandan a Bruselas a un convento allá nace un niño y las monjas tejen la canastilla y mandan una monja macondo con la canastilla y lo recibe Fernanda del Carpio la esposa de José Arcadio ese es el cuento de la canastilla en el realismo mágico bueno maravillosa historia muchas gracias muchas gracias a los tres hemos tenido una velada muy atrata muy agradable y creo que hemos aprendido mucho esta noche de Gabriel García Márquez nuestro novio muchas gracias historias de Aracataca ahí estaban entonces personajes muy de Aracataca 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 de Aracataca